Al menos una veintena de personas murieron el jueves en un incendio al parecer de origen criminal en un estudio de animación de Kioto en el oeste de Japón. El balance podría aumentar pues varios empleados estaban desaparecidos. Además, una treintena resultaron heridos, algunos de ellos en condición grave. Según los medios locales, se cree que había unas 70 personas en el edificio cuando comenzó el siniestro. El fuego se desencadenó hacia las 10.30 locales en un inmueble de la empresa Kioto Animation, que produce éxitos a series de animación para televisión. Los servicios de rescate enviaron al lugar 35 camiones de bomberos. Un portavoz de la prefectura de policía de Kioto declaró que un hombre vertió un líquido inflamable e inició el incendio. El responsable sería un hombre de unos 40 años, que también habría resultado herido y estaría hospitalizado bajo vigilancia policial.